Bueno, la pregunta seguramente es la de Micar. En lo que va de este año 2023, todavía no hay ninguna fecha para que vengan Micarajacha. Nosotros tenemos que ir a una reunión que Micar nos invita al comienzo de año. Eso va a ser segunda quincena de febrero. Y a partir de ahí seguramente puede salir alguna fecha. Pero yo lo estoy adelantando de que, claro, como es un año político, muchos intendentes están pidiendo que vayan a los departamentos. Son muchos los departamentos alejados que hay que visitar. Pero tengo la esperanza de que, como vinieron en septiembre el último a Cajacha, en una de esas, en una de esas les pueden dar un operativo para fines de marzo o principios de abril. De todas maneras, ¿ustedes van a llamar a inscripción antes? Sí, por supuesto. El día que nosotros ya tengamos la fecha determinada, siempre hemos hecho el mes anterior la inscripción. El operativo es en marzo, vamos a hacer en febrero. Y si es en abril, hacemos todo lo que es inscripción en marzo. O sea que todavía no hay nada, todavía no tenemos nada. Además, cada año viene MICAR a hacer el convenio con el municipio. Recuerden que MICAR viene en convenio con el municipio. Así que eso todavía no se ha producido. Así que estamos, bueno, esperando. Con aranceles nuevos, seguramente. Sí, hay aranceles nuevos. Ahora, el antecedente de tránsito que ellos traen, 1.500 pesos. El curso teórico está en 2.500. Y el carnet, propiamente dicho, en 3.500. Precios actuales. Seguramente más adelante van a volver a incrementar. ¿Cuánto sería el que conducir para el redondear? Primera vez, está cerca de los 5.000 pesos. 5.000 pesos. Lo que es profesional, que es ya un poco más caro, está cerca de los 9.000, 10.000 pesos.